¡Esto es lo dicho porque todo el presidente de vaquita vendrón! ¡V hepazo� problémico y ejemplo de que no se rompe! ¡Eso, esto, aquí, esto, aquí! ¡Y hasta la casa! ¡Muy bien! 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 Se les comunica que a lo que quieran comprar discos yo los traigo piratas y los doy a otras! ¡Que mamá! ¡Vamos! Y son de la misma banda, ¿eh? Jajaja 10, 10 tristes y mendigos de valor, pesos mexicanos Oh, yo pensé que no la retiró No, no quiere Euro, euro ¿Cuál es la cuesta? Yo te lo disto, muchachos Muchachos, ¿eh?